Ay, ya está bueno, no puedo respirar si tú no estás aquí Ay, no entiendo, realmente no comprendo, porque ahora te quieres ir He intentado de todas las formas, arreglar lo que nos ha pasado He tratado de cambiar la historia, para que comprendas que te amo Sé que tienes un resentimiento, que comprendo que ahora te molesta Es real lo que te estoy diciendo, no puedes salir de mi cabeza Pero cálmate, baila pues, entén el swing y relájate Pero cálmate, baila pues, entén la noche y relájate Y relájate Ay, Richard Brito, como dice mi hermano Loco lo amarras, loco Y si lo amarras, lo dejas mal amarrado Suémano muchachos Música El saludo es para todo el churismo en pleno Para todos los amantes de la música vallenata La gente que está conectada en estos momentos de cualquier parte del mundo Un abrazo bien fuerte Aquí está Churo Díaz y Elías Mendoza Hoy nos vamos a la carta papá de amanecida ¡Tócale! Música 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 Ay, es muy triste tener que terminar Si tú sigues así Ay, ve, no hay chiste Ya enmiende mi error ¿Qué más queréis de mí? Esa noche no tiene importancia La embarré por culpa de los tragos ¿Qué iba a ser si yo le caí en gracia? ¿Qué iba a ser si se sentó a mi lado? Ella sabe que tú eres mi reina Ella sabe que yo a ti te adoro No le pares volar a la chismosa Ellas son los que lo arruinan todo Pero cálmate Baila pues Entra en el swing y relájate Pero cálmate Baila pues Entra en la noche y relájate Pero cálmate Baila pues Entra en el swing Y relájate Relájate Ay, pero cálmate Baila pues Entra en el swing Y relájate Pero cálmate Baila pues Entra en la noche Y relájate Vamos muchachos Calentamiento Pero cálmate Baila pues Entra en la noche Y relájate Pero cálmate Baila pues Entra en el swing Y relájate Relájate